La Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, considera sumarse al fortalecimiento de las estrategias del gobierno para combatir la corrupción en cinco aduanas del país durante los próximos meses. Iván Velázquez, titular de la CICIG, explicó que el apoyo sería en temas de investigación, prevención, combate y neutralización de las estructuras delincuenciales. El comisionado se reunió con el presidente de la República, Otto Pérez, en donde abordó los esfuerzos interinstitucionales que iniciaron el lunes pasado. La intervención, que incluye una presencia militar y policial, fue realizada por Pérez Molina la semana pasada con el objetivo de estabilizar la recaudación fiscal y retomar el control de estas entidades.